Los dioses ancestrales han hablado a través de la tierra, se han manifestado en los dos sitios arqueológicos más importantes de México, nos han dirigido un nuevo mensaje, una petición, que detengamos ya el cambio climático, fueron palabras astronómico-matemáticas elementales. El 13 de agosto del año 2018, a las 18 horas, una extensa formación de nubes oscuras se generó sobre la pirámide del sol en la ciudad de los dioses Teotihuacán, en el Estado de México. El viento sopló con verdadera fuerza, fue el anuncio de un tornado, un fenómeno totalmente inusual en esta zona. Minutos más tarde, inició una convergencia de corrientes que chocaron a más de 220 kilómetros por hora, formando una serpiente de viento y agua, que logró verse a varios kilómetros de distancia. Misma que en medio de una fuerte lluvia, cubrió el cielo sobre la zona arqueológica y se desplazó rápidamente en dirección del poblado San Martín de las Pirámides, precipitándose a tierra, elevando pesados escombros, derribando árboles e incluso moviendo automóviles. Es aquí donde inicia un cúmulo de coincidencias, ya que precisamente el 13 de agosto de cada año se celebra en múltiples zonas arqueológicas el Huacan Chan, la elevación del cielo maya, la aparición del gran árbol de la vida, que es cuando la vía láctea aparece a la mitad de la noche en perfecta perpendicular con el horizonte de la tierra maya, formando la columna que sostiene la vida. El 13 de agosto del año 3114 a.C. fue el día exactamente elegido para iniciar la cuenta larga maya, el inicio del tiempo. ¿Por qué precisamente este día ocurrió un tornado en una zona arqueológica? Este año 2019, el 21 de marzo, en plena celebración del equinoccio de primavera en Chichen Itza, Yucatán, a las 2 de la tarde, frente a la pirámide de Kukulcán, repentinamente una convergencia de corrientes de viento chocaron a 155 kilómetros por hora, formando un torbellino de viento y tierra suelta, que alcanzó altura rápidamente y rodeó a la pirámide, elevándose más de 45 metros para posteriormente disiparse e integrarse al ambiente. Todo esto frente a más de 14 mil personas. El 21 de marzo de cualquier año es la fecha en que las zonas arqueológicas de todo México reúnen a más personas a celebrar el ingreso astronómico de la primavera, una fiesta nacional. Al notar estas coincidencias, procedimos a convertir las fechas calendáricas de los dos sucesos, del calendario gregoriano vigente en nuestros días al calendario vigesimal maya, que se empleó durante la construcción de las grandes ciudades ancestrales. El hallazgo fue realmente impresionante. 13 de agosto del año 2018 en el calendario maya es un día Buluk Imich, 11 caimán agua, presentándose la extraordinaria coincidencia de que el día del siguiente fenómeno, 21 de marzo del año 2019, es un día Lahun Imich, 10 caimán agua. Los dos días tienen la misma definición calendárica y sus numerales mayas son sucesivos. Grandes filosofías y pensadores de todo el mundo han declarado siempre con suma sabiduría que las coincidencias no existen. Entonces, todo este cúmulo de hechos debe ser algo mucho más grande que simples casualidades. Analizando profundamente, concluimos que esta cadena de acontecimientos es un mensaje directo de la Tierra y de las energías que habitan en ella desde tiempos remotos. Es el lenguaje matemático astronómico de los dioses ancestrales, ya que el significado del día es el siguiente. El día Imich, caimán agua, es el primer día del calendario, el símbolo más viejo. Se dice que es el Nahual del mar, la fuerza vital del agua. En este día se pide a través de rituales que la lluvia llegue a la Madre Tierra, que se calmen los trastornos mentales y espirituales y principalmente que se calmen los cambios climáticos y los problemas. Es información oficial de la civilización maya en su contexto de ritualidad sagrada. ¿Es acaso que los dioses y la tierra piden a todas las personas reunidas en las zonas arqueológicas, en días astronómicos tan especiales, en circunstancias tan exactas, que pongamos manos a la obra en el cambio climático? Dieron muestra de su poder y sabiduría, en lenguaje astronómico. No somos parte de la tierra, todos somos la tierra, somos todo lo que hay en ella, somos un organismo único.